cabrón en mi cara, un pinche gringo que estoy re feo, que puede ser cierto le hubiera dicho verás agáchate que esta la tengo bien hermosa cabrón Vicente Vicente, le voy a decir a doña Mina le voy a decir a doña Mina perdóname, amá pues sí, pues sí bueno, en fin, don Jaime es bien, bien pero bien decente, yo bien pero bien guarro pero bueno mi querido, mi querido maestro Jaime Hernández mejor despídete, invitando a la gente a tus sacrosantos espacios en donde publicas tus opiniones, tus opiniones sin groserías como mis peaderas, mi querido Jaime, gente, a Youtube, a redes, a tu cuenta en Twitter y obviamente en lo que están publicando en el gran periódico La Fornada. Así es los invito a que nos sigan, como dice el buen Vicente, todos los días a partir de las 14 horas en Opto para Cínicos también, síganos a través de nuestras redes sociales en arroba Jaime Jaurno y también en la sección de la jornada sin fronteras del gran periódico La Jornada. Don Vicente lo dejo porque ya sé que se nos apelotonó las mesas y todo esto. Le mando un abrazo y nos vemos mañana. Claro que sí, y deja tú lo lo hermosa, bueno ya mejor no digo nada, mi querido Jaime que te vaya bien maestro descansa, buena noche el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura gracias por ver el video.